Ahora le tengo que contar que la bancada Libertad Democrática Renovada Líder dio a conocer que su solicitud de amparo para declarar inconstitucional la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, o sea, la SOSEP, recibiró ya el trámite por parte de la Corte de Constitucionalidad. El jefe de la bancada Libertad Democrática Renovada, Roberto Villate, anunció que han recibido la notificación de la Corte de Constitucionalidad, la que se les informa que la alta corte ha dado trámite al recurso de inconstitucionalidad que el líder presentó contra la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, pidiendo que ésta se disuelva. Efectivamente, hoy siendo las 12 horas con 43 minutos, somos notificados por la Corte de Constitucionalidad, donde en su numeral 2, admite un parapitrámite de la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Creemos que este trámite de inconstitucionalidad tendrá sus frutos igual como los tuvo en su momento la Secretaría de Análisis Estratégico, que fue declarada inconstitucional por tener la misma base jurídica del artículo 183, inciso E, 202 de la Constitución, y que la Corte de Constitucionalidad en ese entonces la declaró ilegal. Igual suerte corre la Secretaría de Control y Transparencia que esta Corte la declaró ilegal por no llenar los requisitos establecidos en la ley y tomarse como base el mismo artículo constitucional del anterior.